¿Qué tal, mi gente? I'm Rubio. I'm Shorty. And we are Vanessa. Queremos invitarlo, que compartan con nosotros el 30 de mayo en Emporium, Long Island, compartiendo tarima con muchos grandes artistas. New York, New York, ya tú sabes, activo. Estamos aquí, Rubio y Shorty. Ya tú sabes, ya tú sabes, yo.